No olviden suscribirse, comentar, darle like y bueno pues hoy veremos con una abriendo bolsitas con ahorita y esta bolsita de útiles, esta me costó 99 centavos, un solo dólar, encontré varios en esta ocasión, encontré como que son unas 7 bolsas y venían con un montón de cosas. Estoy apuntada de no traérmelas porque dije yo, ¿para qué quiero tanto lápiz? Pero después vi que en algunas venían cosas padrísimas, como que cada una traía algo que quería, entonces bueno, decidí traérmelas, pero vean, esta por ejemplo me costó 99 centavos y se ve que vienen unos marcadores, entonces vean, de Prismacolor, entonces dije no, definitivamente me la tengo que llevar, espero que funcionen, si no funcionan pues ni modo, es un riesgo que se corre, pero por un dólar dije me la llevo. Así que bueno, sin más y más, vamos a abrirle y vamos a ver exactamente que viene aquí. Y esta, pues les digo, me costó un dólar en la tienda Truxy, que es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y bueno, aquí tengo un cuaderno porque para estar calando las cosas. Bueno, lo primero que viene es este que viene siendo un marcador de Terracotta, este es de Prismacolor. Y sí funciona, oh my goodness, ok, esto sí funciona. ¡Qué padrísimo! Y viene lado, ok, esto viene este de punta delgada, la punta fina y punta así. Viene este. Vienen unos colores. Una caja de colores, esto todavía viene sellado, entonces bueno, qué padre. Ok, y luego viene un marcador, y no, este no funciona, el absoluto. Viene un marcador de estos, de permanentes, como 15, este sí, sí funciona también. Está como que ya bien feo de frente, vean, pero sí funciona. Entonces bueno, es en café. Viene un, qué es esto, Pen Gear Mechanical Pencil. Ah, este es un lápiz mecánico, este está muy padre, está súper delgadito, vean eso. Escribe súper delgadito, ay, este huele bastante, oh. Es de .7, es un lápiz mecánico, este está muy padre, me gustó. Viene este pluma que es de Recollections. No funciona. Vamos a poner esto acá porque si no se van a caer las cosas. Viene un marcador, a ver, este se... Ay, vean, este es como un sello, puedes escribir y así pintar, pero vean. Trae como la parte de enfrente para hacer este, pinitos de Navidad, vean qué bonito. Eso, entonces este es como un sello, entonces dependiendo del dibujo que traiga, es el sello que puedes poner. Este está muy bonito porque es de Navidad. Viene este marcador, normal. Viene una pluma. Viene otra pluma. Y yo creo que no voy a calarlas todas porque si no, nunca vamos a terminar. Pero vean, por ejemplo, estas no las voy a ni calar, ya las calo ya después en mi propio tiempo. Pero sí, vean, vienen un montón de plumas. Y así veo alguna que se vea padrísima, pues entonces la calamos. A ver este. Ah, vean, este qué bonito. Este es un marcador, nada más se escribe normal así. Como tipo, o sea, marcador, pero bueno. Seamos. Viene otro marcador. Viene este que dice Pantent Trio. Pantent. Creo que este podría ser uno de estos. Ah, no. No, saben que este se me hace que podría ser de los de, me recuerda a los de, ay, cómo se llaman, no me acuerdo cómo se llaman. Traté de dejarlo por aquí. Pero bueno, dice Trio. O es Trio. Es como grisecito. Sí, vean, es como un grisecito pastel. Qué padre. Vienen un par de marcadores de alcohol. Viene otro de Prismacolor. Y también funciona, qué padrísimo. Vienen esos. Viene este de Dry Erase. Viene este. Viene este que dice, que dice este, Mary Coloring Marker. Oh, este es de, pensé que iba a ser duro, pero no. Es como de brocha, vean. Este está muy padre. Está súper delgadito. Este me encantó, lo voy a poner acá con este. Viene este de Prismacolor en Tulep Yellow. Amarillo tulipán. Qué padre, sí funcionan los de Prismacolor. Genial. ¿Esto qué es esto? Dice acrílico. Ah, esta es una pluma de acrílico. Esta es como para escribir este. Es una pluma de acrílico, sí. Como básicamente como los pascas. Además que de otra marca. Vienen unas tijeras. No sé por qué trae eso. No me acuerdo para qué es eso. O por qué lo trae, pero bueno. Las tijeritas. Viene una pluma. Viene otro de Prismacolor. Y este es en Pumpkin Orange. Este se supone que es naranja. Ah, sí, sí funciona. Qué padrísimo. Sí funcionan. Estoy súper contenta de que funcionen estos. Porque los he querido probar. Y está carísimo. Los Prismacolor. Bueno, lápices. Pero aparte el marcador más. Este, qué bonito color. Vean, es como. Vean qué bonito color. Es como un beige. Como neo, no sé. Y se llama Deco Peach. Sí, es como un durazno. Le digo como una narquita así. Una pluma. Y luego vienen unas otras plumas. ¿Esto qué es esto? No sé qué es esto. No trae nada. Este, vienen unas plumas. A ver, viene otra de esas. Como la otra que nos salió. Ay, sí. Qué padre. También funciona. Ok, vamos a ponerla acá. Es como esta. Vienen dos de esas. Un color. Viene esta. Que esta es de la marca de Sanford. Vamos a ver si funciona. Ay, esta escribe muy padre. Vean, esta está súper delgadita. Escribe muy padrísimo. Esta me gustó. Y es así un color así como mod. Lo voy a poner aquí. Viene un color. Viene este. Ah, este huele. Huele bien bonito este. Mr. Sketch se llama. Este. Los que ya calé los estoy poniendo allá para así no revolverme. Voy a tener que calarlos otra vez. Ok. Viene este que dice Profile Paper Me. Viene esta. Viene un lápiz de Ticantoraga. Viene esto. Viene otro de estos de agua. Viene. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. A ver, este casi no escribe. Vean. Es un diseño como, parece como de llantas. Dice Disney Pixar. Supongo que a lo mejor es de alguna película de carros. A lo mejor de la de Cars. Plumas. Un lápiz. Unos marcadores. Uy, ya me voy a rayar otra vez. Luego ando toda rayada por eso. Ahí está. A este sí lo jalamos. Estamos de una loca. Viene este. Viene. Otra pluma. Otro lápiz. Y este dice lápiz reciclado. Vean, por eso es así como si fuera papel. Vean qué padre. Este está muy padre. Y luego viene. ¿Esto qué es esto? ¿Es como un highlighter? Ah, sí es un highlighter, pero ya está como secando. O sea, vamos a ponerlo aquí. Y esto. Y esto. Este que dice Color Blanks. Es como un marcador pequeño. Ah, bien, bien otro de estos. A ver, vamos a ver si funciona. Sí, te funciona, qué padre. Ok, esto viene otro de esos. Estos me gustaron mucho. Nunca los había calado y me gustaron. Son como plumas de brocha. Viene un marcador super tips. Viene esto. ¿Qué es esto? Ah, este también está muy padre. Este es como un marcador muy delgadito como tipo pluma. Pero vean. Y este dice Pentel Sign Pen. Entonces, eso es para anotar. Bueno, viene también una pluma. Viene esta. Viene este otro de Recollections. Tampoco funciona de Recollections. Y viene este de Rite Aid. No sé si es un highlighter. Sí, pero también ya viene como seco. Y lo último que viene en esta bolsita es esto que viene siendo un clip de metal. Y esto que suena en el marcador en negro. Y sí funciona el marcador negro. Eso es lo que nos salió en esa bolsita. Todo esto no lo calé todo. Algunas no funcionaron. No lo sé. Algunos no lo se calé. Pero sí. Definitivamente mis favoritos fueron los marcadores. Estos de Prismacolor. Que me salieron varios. Y estos, estos marcadores escriben genial. Estos son, dice aquí, Mary V. Color In. Color In Marker. Estos están súper padres. Están súper delgaditos. Pero vean qué bonito escriben. Y están padrísimos para hacer lettering. Estos me encantaron. Y de estos me salieron tres. Que es el verde, el naranja y el rojo. Entonces, pues, súper padre. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Eso fue lo último que salió en esa bolsita. Pero por un valor estuvo súper bien. Sobre todo los Prismacolors. Que es un dinero salido como en siete dólares cada uno. Así que estuvo súper, súper bien. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, los hermosos. Nos vemos en el próximo video.